¿Me ayudas, por favor? Están negras de trabajar en el jardín. No se va. Tienes unos dedos muy bonitos, ¿sabes? Pero el pulgar parece un poco rebelde. ¿Estás triste, Karin? No, no lo estoy. ¿En qué piensas? A veces estamos muy indefensos. No sé cómo explicarlo. Somos como niños arrojados a la jungla por la noche. Los búhos pasan y te miran con sus ojos amarillos. Oyes el repiqueteo de la lluvia susurrando. Y hueles los hocicos húmedos, los dientes de los lobos. No sufras, nos tenemos el uno al otro. ¿Estás inquieto, verdad, querido? No, no estoy inquieto, ¿qué va? Creo que sí. Intentas convencerme de que no hay lobos, de que no veo ningún búho ni oigo nada. Siempre me dices, son imaginaciones tuyas. Tienes que confiar en mí, Karin, pequeña Kaisa. ¿Pequeña Kaisa? Sí. Siempre me llamas así, pequeña Kaisa. Soy pequeña o la enfermedad me ha convertido en una niña. Martín, ¿crees que soy rara? ¿Crees que te digo la verdad? No lo sé. ¿Crees que te quiero? Claro que sí. No es suficiente. Claro que es suficiente. Déjalo, vas a empezar a sangrar, querido. No pasa nada. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! No! ¡No! ¡Gracias!